¡Chiva! 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 Se contradice un poco la información de lo que emite el club en el comunicado donde informa de estas cuatro bajas con lo que dijo Fernando Gago en la conferencia de prensa. Vamos a platicar de ello. Antes, vámonos de manera cronológica, nos preguntaban algunos qué pasaba porque ayer en la transmisión, justo en la transmisión de ESPN, por ahí creo que León Lecanda decía que el equipo iba a regresar a Guadalajara. Ayer les decíamos que no. El itinerario de viaje del equipo ya estaba marcado desde que salieron de Guadalajara, donde se informaba que Chivas ya no regresaría a su sede. De ahí de San Luis, que estas son las imágenes de hecho de hoy por la mañana después del partido, ahí pasaron la noche y hoy por la mañana entrenaron ahí en el estadio Alfonso Lastras, el estadio de San Luis. Estas son las imágenes de hoy por la mañana. Así fue el itinerario, pasar la noche en San Luis, entrenar ahí por la mañana, comida grupal una de la tarde y emprendieron el vuelo a las tres de la tarde con destino a Hamilton allá en Canadá. De hecho, el equipo debe estar llegando. Si no hubo retrasos en el vuelo, por ahora todavía no tengo ningún reporte, pero si no hubo retrasos, estoy checando en este momento, el equipo ya está a nada, a nada de llegar allá a su hotel de concentración. Ojalá que no haya habido ningún retraso. Bueno, retomando el tema de este equipo que se supone había concentrado para enfrentar a San Luis, la convocatoria sería la misma. Misma convocatoria para viajar a Canadá, pero hubo hubo cambios, hubo ajustes. Hace tal vez hora y media, dos horas quizá el club reportó que había cuatro bajas, cuatro elementos que no viajaron a Canadá. Son jugadores de peso, son jugadores importantes. Ahora los enlistamos. Porque antes de ello, yo quisiera recordar lo que dijo Fernando Gago. En la conferencia de prensa, a él le preguntaban que si iba a administrar jugadores para que pudieran equilibrar el trabajo tanto en Liga como en Conca Champions. Y él dijo que no. Dijo tajantemente, no vamos a administrar futbolistas, jugarán los que estén mejor, sin importar si fueron titulares o bancas, los que estén mejor. Y esto haciendo referencia también a las palabras de él mismo, cuando ha mencionado que la titularidad se gana durante toda la semana. En el trabajo que realizan durante la semana es donde se ganan la titularidad. Pero eso contradice la versión del día de hoy, una versión del comunicado del Guadalajara, donde dicen que tomaron la decisión de que se quedaran estos cuatro elementos pensando en mantener el equilibrio en las cargas de trabajo y enfrentar la Liga MX y la CONCACAF con el mismo compromiso e intensidad. Contradice la versión, la versión que daba el entrenador, pero bueno, no estoy criticando la contradicción. Lo que yo más estoy buscando es que nuestros jugadores no estén lesionados y que sea mera administración. Yo por lo que lo cuestionaba es porque Fernando Gago dijo anoche que no, que no iban a administrar jugadores. Hoy en el comunicado, pues dicen que sí, que hay que pensar en las cargas de trabajo. Totalmente válido, totalmente válido, pero pues me hacía un poco de ruido la declaración de Fernando Gago. Vamos con los cuatro elementos que no viajaron. Chiquete Orozco, el Pocho Guzmán, Eric Gutiérrez y el Piojo Alvarado. Estos son los cuatro elementos que viajaron a Guadalajara. No viajaron a Canadá, se viajaron a Guadalajara para entrenar ahí en Verde Valle con el resto del equipo. Ya sabemos algunos jugadores que no son tomados en cuenta. Daniel Ríos, obviamente trabajarán también elementos de la Sub-23 del Tapatío para poder que le para poderlos mantener en forma. No a ellos estos días que estará ausente el equipo de la primera división de Chivas por este compromiso de la CONCACHAMPIONS. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? A mí me parece muy válido que estos jugadores no hayan viajado. Ahora, ¿cuánto los van a extrañar en la cancha el resto de sus compañeros? ¿Cuánto los vamos a extrañar nosotros, los aficionados? Ojalá que no hagan falta. Ojalá que los que jueguen puedan sacar adelante este compromiso. Vamos ahora a ver la lista de los convocados, ¿cómo quedó? Antes de eso, les recordamos que ya llegó el jersey de Chicharito Hernández a la Nación Chiva.com. Tipografía y números totalmente oficiales. Todo original. Envíos a cualquier parte de la República, 99 pesos. Además, por supuesto, está la gran variedad de chamarras, sudaderas y jerseys de las diferentes temporadas del Guadalajara. Y también ya contamos con artículos de la Selección Nacional, lanacionchiva.com. Ahí está la página y también aparece nuestro número de WhatsApp. Bueno, vamos con la lista de los jugadores convocados, que inicialmente eran 26, ahora se ha reducido a 22. El Huacho Jiménez, Talarangel y Oscar Gual y los arqueros. Defensas, Pollo Briseño, José Castillo, Leo Sepúlveda, Alan Mosso, Chapito Sánchez, Raúl Martínez, Mateo Chávez. Muchos defensas, mediocampistas, Brígido, Pavel Pérez, Fernando Beltrán, El Oso González, Lalo Torres y la gente de ofensiva. Ricardo Marín, Kate Cowell, Ronaldo Cisneros, Yael Padilla, Armando González, Gael García y el Conejito Brizuela. Son los 22 elementos que hicieron el viaje. ¿Cómo jugaría el Guadalajara? Aún sigue siendo una incógnita, pero hicimos un ejercicio rápido pensando nada más en la sustitución de hombre por hombre. En lugar de Chiquete podría jugar Raúl Martínez. En el medio campo, Torres González y Fernando Beltrán. Por las ausencias del Pocho y de Eric Gutiérrez, adelante pudiera jugar el Conejito Brizuela. En lugar de El Piojo Alvarado. Esto pensando en sustitución de hombre por hombre. Ya veremos todavía mañana cómo trabaja el Guadalajara y se los estaremos platicando más adelante. Porque a lo mejor vemos un equipo con muchos jóvenes, con Armando González, con Yael Padilla a lo mejor jugando por Pavel Pérez, Brígido. Tal vez también Gael García, Leo Sepúlveda o incluso José Castillo en algunas de las laterales. Ya sea por Mateo Chávez o por Alan Mosso. Estas son posibilidades que ya les estaremos informando el día de mañana, pasado mañana. Vamos a trabajar en la investigación. Les recordamos el partido contra el Force FC de Canadá. Es el próximo miércoles a las 7 de la noche. Partido que el Guadalajara enfrentará en calidad de visitante allá en Hamilton. Bueno, chivo hermanos, pues hasta aquí la información. Seguimos pendientes de lo que suceda con el Guadalajara. Tendría que estar llegando a Canadá. Ya les platicaremos más adelante de ello. Por ahora es todo. Gracias por vernos. Hasta el próximo video. De la Nación Chiva. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo. Gracias por seguir en nuestro canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si quieres estar informado en todo momento de la actualidad del rebaño sagrado, activa la campanita y nosotros te avisaremos en cuanto algo importante suceda en la Nación Chiva.